El emperador romano Había un emperador romano que se llamaba Constantino. ¿Quién fue exactamente? Constantino I, Constantino el Grande, fue emperador del Imperio Romano desde el año 306 al 337. Ha pasado a la historia como el primer emperador cristiano. Era hijo de un oficial griego, Constantio Cloro, que en el año 305 fue nombrado gusto, y de Helena, una mujer que llegaría a ser santa. Al morir Constantio Cloro en el 306, Constantino fue aclamado emperador de Occidente y se enfrentó al antiguo emperador Maximiano y a su hijo Magencio. Constantino derrotó primero a Maximiano en el 310 y luego a Magencio en la famosa batalla de Ponte Milvio en octubre del 312. Y aunque siguió practicando ritos paganos, o se bautizó poco antes de morir, desde esa victoria se mostró favorable a los cristianos. Una tradición dice que Constantino antes de esa batalla de Ponte Milvio tuvo una visión de la cruz y ordenó a sus soldados que pusieran en sus escudos el monograma de Cristo. Con Licinio, que era el emperador en Oriente, promulgó el llamado Edicto de Milán, favoreciendo la libertad de culto. Pero más tarde, los dos emperadores se enfrentaron y en el año 324 Constantino derrotó a Licinio y se convirtió en el único Augusto de todo el imperio. Además de numerosas reformas, promovió la unidad de la Iglesia como modo de preservar también la unidad del Estado y luchó contra el cisma y contra la energía. Convocó el célebre concilio de Nicea para resolver la controversia originada por Arrio. En el año 330 cambió la capital del imperio de Roma a Bizancio y que a partir de entonces se llamó Constantinopla. Es verdad que tuvo fallos y a pesar de su carácter caprichoso y violento no se puede negar que haber dado libertad a la Iglesia y favorece su unidad fue un logro en favor de Constantino. No es en cambio históricamente cierto que para conseguir esa unidad determinara el número de libros que debía tener la Biblia ni que suprimiera todos los otros evangelios que eran los cuatro evangelios carónicos. Los cuatro evangelios eran desde hacía ya mucho tiempo los únicos que la Iglesia reconocía como verdaderos y no había nada que sancionar.